Esto es ProyectoSolidero.com Buenas noches, Santiago Sacoluca, claro que sí Bueno, la gente de Nudihuacán, Estado de México Un saludo especial a la mayordomía 2018-2019 Esta noche, don Pedro dice Vamos a comenzar, vamos a iniciar Y queremos que nos complazcas con algunas melodías Los mayordomos, sí, Lupe, Ángela, Cecilia, Mauricio Santiago, Vicente, Joaquín Ellos son la mayordomía de esta noche Claro que sí, para los mayordomos Un saludo especial para todos ellos Vamos a comenzar a calentar motores, vamos a bailar Esta noche se trata de que todos ustedes Pasen una velada de verdad inolvidable A nombre de todos los que trabajamos para Sonido Super Dengue Les damos la más cordial, la más cordial de las bienvenidas Vamos a saludar a los perros Perros que están con nosotros, perros negros En esta gran ocasión, Familia Coba Y toda la banda de Texcoco Para todos los amigos que nos acompañan en este bonito programa Vamos a calentar motores con algo que dice Agarra a tu pareja Agarra a tu pareja Agarra a tu pareja, vamos a bailar Agarra a tu pareja en todo punto Así Como dice Otumba presente Como marido Y su esposa Ándale pues Llegó mi chavo Y su esposa Sí señor Súbale La china, la china, la china Vámonos riquis Ando En el cielo manda Dios En la tierra también Siempre con el Nengue Sacoluca Ándale pues Para que queremos más de su salud especial Al chapulín y tocha la banda Bienvenida la gente de la Feria del Burro Allá nos vemos Sí El nuevo proyecto solidero Omarcito de Cuba Allá están los dioses de la descarga Esa noche Súbale Como Ajá Como dicen Como dicen Vienen Vamos iniciando buenas noches Cumbia Endor Pérez Julio Morrison Brian Hasta dos las dos de la noche Loma bonita mis aijados Bienvenidos mis aijados ¡Ah! ¡Vamos! Échale marido Vamos a bailar sabroso En Rana En Benjas Toda la gente de Zacate Tengo presente Vamos iniciando buenas noches ¡Ana! Como dicen Vienen Así comenzamos Así iniciamos ¡Cumbia! Ahí está mi chavo Y su esposa Ándale burguesita Riquis ¡Ajá! ¡Chule! Chicos malos La banda de Tpex Javis Freddy Felly Martínez Así Quieren En el saludo esencialmente para el sonido Black Perla Perla Su carnal dice En los sonidos Y VIP ¡Ana! Vamos iniciando En el saludo esencial Proyecto Solero Ok Toda la banda que está con nosotros En este bonito programa Bienvenidos al mundo mágico De la música Grabada esta noche Super Tengue Bueno Vamos a saludar a todos nuestros amigos Saludos A El comité organizador Que nos ha pedido Pues este bonito tema Con el cual queremos saludarlos Hacerlos bailar Y disfrutar de este bonito programa ¿Qué te parece Si ganamos pareja Y bailamos este tema clásico Que dice Para la mayordomía Que nos pidió esa rola Vamos a bailar ¡Sale! ¿Cómo dices? Oye ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? El amor Ajá El amor ¿Viene? Es el tene de la Ahí está mi niño El tacos Y el tortas Así Sábado 27 de abril Nos vemos en Otumba 2019 La Feria del Burro Allá nos vemos con sensación Caney Sandy Allá nos vemos Organización W Sí señor El amor El amor El amor El amor El amor Oh my God El amor ¡Sale! Es el tene de la Llegaron mis ajados El Cholo Para el coche Desde la ciudad loca ¡Ándale! Písala 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 ¡Acavita Kitty! ¡Ajá! Esta noche Para el dulcerito bailarín Es el rey Del lorantum Sí Próximamente Y ha concedido Rumba Rumba nueva Ahí en México ¡Ajá! 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 Vamos a bailar sabroso ¡Ajá! Kitty a cabina Kitty Chicos serios Siempre con el rey Y meña que tiene Salva de tradición ¡Sale! Te pica las cantañanas En tu tacón Pasito a paso Va caminando Con la vereda Que va entonando Como si fuera un cordón La banda ruda De la pastora Esta noche Pasito a narinera Con su cajón ¿Cómo dice? ¡Ajá! ¡Súbete! Vamos a bailar sabroso Dice para mi compadre La chica para mi compadre Karina Enjado Yona Y mi madre Teresa Dice S Junior Gabriela De parte de la China Y nocha la banda Vamos a bailar Dice ¡Ale Tachi! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Qué bien! David, el coqueto Y coincidió A Don ¡Cáminé! Salomela Y Alexa Y la diosa Y sus elementos vejados Vamos a bailar sabroso, dice Y la diosa Y la diosa Y la diosa Y dice Agarra tu pareja Y la diosa 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 Por fin puedo despertar Con la hermosa realidad de estar solito Solito como perrito Como lo dice el refrán Ándale, pues, ah, porque sí No, 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 no puede ser Te repito todo lo mejor del mundo yo a ti te deseo Mira qué bonita salsa No puede ser que te vaya mal Y amenazas con regresar Vamos a agarrar pareja a todo el mundo esta noche señores y señoras y dicen A toda salsa Te repito todo lo mejor del mundo yo a ti te deseo No vaya a ser que te vaya mal Y amenazas con regresar Vamos a la salsa señores y dice Mira qué bonita salsa Condadora Guillo Aunque no me lo creas todo te agradezco Hasta el 55 y su güerita Yo pienso que nunca iba a liberar y te confieso Todo lo mejor del mundo yo a ti te deseo El ingeniero espagueti El ingeniero espagueti Y el donas Y amenazas con regresar Vamos a la salsa Vamos a la salsa Vamos a la salsa Por la gracia de tu adiós Por la gracia de tu adiós Porque de San Juan Porque de San Juan venimos A San Juan Nunca llegamos Más vale mi soledad Los tres rechipiendos Ya nos reportamos El bolas El patas Te repito todo lo mejor del mundo yo a ti te deseo No vaya a ser que te vaya mal Y amenazas con regresar Oh la la Salsa de Acapulco para el mundo Familia Pacheco Anda Que bonita playera mi niño Eso era tocho ¿Quién es? Anda ¿Cómo dice? Bienvenidos a la salsa De Acapulco para el mundo Bienvenidos a la salsa esta noche señores Mira primo, mira primo Anda Carvajal Que bonita playera mi niño Si Aunque no me lo creas Todo te agradezco Oh my God Yo pensé que nunca iba a liberarme Te confieso Mira que bonita rola Todo lo mejor del mundo Ándale chavo Y te deseo No vaya a ser que te vaya mal ¿Cómo dice? ¿Qué amenazas con regresar Saludos para los amigos de Acapulco La gracia de tu adiós Mi asfixiado corazón Como un respiro De Acapulco para el mundo Fue como una bendición Anda Como un regalo de Dios Que te haya sido Mira primo, mira primo Anda burguesita Porque puedo despertar Con la hermosa realidad De estar solito Como perrito Como lo dice el refrán Más vale mi soledad Que tu cariño La salsa Te repito Todo lo mejor del mundo Yo a ti te deseo No vaya a ser que te vaya mal Ya perdón Ya perdón Con regresar A todas Salsas Como dice Te deseo lo mejor Pa' que no vuelva mal Que viene el sonido Mundo son Tú ya verás Cuando tengas que despertar Te deseo lo mejor Pa' que no vuelva mal Cuando caiga tu realidad A la prima No se te vaya a saltar Así A toda salsa Y Acapulco para el mundo Gente Ándele pues Con la salsa acapulqueña Sí señor ¡Anda! Pa' que no vuelva Pa' que no vuelva Pa' que no vuelva Ay güerita No vuelva Pa' que no vuelva Pa' que no vuelva Ya te chupo el diablo Pa' que no vuelva Mira primo Mira primo Mira primo Ándele pues Vamos a la salsa Pensé que nunca iba a liberarme Te confieso ¿Cómo dice? Todo lo mejor del mundo Yo a ti te deseo Otro cachito goloso Ya vienen mis compañeros Dona mujer Y amenazas con regresar Venga para la pulga Por la gracia de tu amor De parte de Mi asfixiado corazón Tomó un respiro La gente de Sacoluca Siempre el sonido soñador Y sonido super dengue Como un regalo de Dios Que te haya sido No, no, no Por fin puedo despertar Con la hermosa realidad De estar solito Como perrito Anda Como lo dice el refrán Más vale mi soledad Que tu cariño Vámonos riquis Vámonos riquis Te pito todo lo mejor del mundo Yo a ti te deseo Así No vaya a ser que te vaya mal Y amenazas con regresar Mira primo, mira primo Haz a los reyes de los tacos Y las tortas Pa' que no vuelva más Tú ya verás Cuando tengas que despertar Si, si Pa' que no vuelva más Cuando caiga tu realidad Para la prima No se te vaya a saltar ¡Anda! Así ¡Cafulco para el mundo, gente! Mira que sabores ¡Au! ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice, cómo dice? Pa' que no vuelva Pa' que no vuelva Pa' que no vuelva Ay, güerita, no vuelva Pa' que no vuelva Sintoniza Pa' que no vuelva Proyecto Sonidero Pa' que no vuelva Pa' que no vuelva ¡Échale sabor! Esto es Proyecto Sonidero Punto com Pa' que no vuelva 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 Pa' que no vuelva